Eso que es bueno que continúa con nosotros porque les quiero preguntar a mi mano y público ¿Quién nos consiente en la cocina, chicas y chicos? ¡Reynolds! Así es, la cocina es el espacio que te permite consentir a los tuyos donde les das gusto Los zapapachas y hasta convives con ellos Todo esto es mucho más fácil con la gran ayuda de Reynolds Recuerda que el solo, el papel Reynolds, aluminio Reynolds, perdón, te ofrece 5 formas de uso diferentes Envueltos, forros, sobrecitos, rollos y cazuelitas Y en esta ocasión aprenderemos el uso de forros con una deliciosa receta Que es una tapa de zarzamora con un flan de limón Muy fácil de hacer, pero necesito que pongan mucha, mucha atención Necesitamos por supuesto una hoja de papel aluminio Reynolds ¿Saben qué? Cómo me gusta usar este papel aluminio Reynolds Miren, aparte, se parte, perfecto, la sierra lo corta perfectamente donde yo lo quiero Y miren nada más, la mejor forma de hacer los forros es Poner nuestro molde invertido Como que uno presiona a los lados Y aquí está mi molde, ¿ya lo ven? Órale, ¿verdad? Y entonces ahora rápidamente, miren lo que voy a hacer Entonces ya no tengo que estar luchando con mi molde Para estar trabajando Entonces miren, entra perfecto Qué fácil, ¿verdad? Y vamos a Como que meter un poquito de papel aluminio Abajo de nuestro molde Vamos a hacer una pasta quebrada Las pastas quebradas son con lo que voy a fondear mi molde para esta tarta o para mi pie Y es muy fácil de hacer Una pasta quebrada lo único que hay que hacer es orear en la harina Junto con tantita azúcar y tantita sal Durante unos cuantos segunditos Vamos a orear Eso va a hacer que empiece a desarrollar el gluten que tiene la harina Y va a ser una pasta quebrada La pasta quebrada es casi siempre salada Y la pasta azucre es la que lleva para las tartas de azúcar Pero en este momento voy a usar esta pasta quebrada Para que usted la prenda para cualquier pie No importa Y tengo cuadritos de mantequilla Y de manteca vegetal congelada Necesita que esté congelada Voy a ponerle todo Y voy a empezar a procesar Poco a poco Si yo lo hiciera en un bowl Y no tuviera este procesador Lo haría con dos tenedores Y lo haría en un bowl Pondría la harina Y empezaría a agregar las grasas Poco a poco mezclándolas con el tenedor Yo esto es de una forma muy despacita Porque quiero que se acerque la cámara Cámara por favor Para que usted vea que esta es la pasta quebrada Yo ya tengo unas moronitas Como del tamaño de un chícharo Empiezo a ver como mi pasta se empieza a pegar Pero necesito que se forme una pequeña bola Y para esto también ya tengo Agua congelada Poco a poco el agua Muy poquita Ahí está ya Y se va a empezar a formar ¿Ve? Yo nada más ya de oírla Supe que se iba a hacer la bola Ya tengo la bola Está lista La voy a destapar Y yo por cuestiones de tiempo Ya tengo una masa previamente extendida Podemos ver ya la bola Aquí está Y vamos con el segundo paso Vamos a dejar Vamos a sacar nuestra masa La voy a extender perfectamente Y luego la voy a poner En película plástica Y se va a ir al refrigerado Por aproximadamente 30 a 50 minutos O una hora más o menos ¿Para qué? Para que la grasa vuelva a regresar A su consistencia original Y yo ya después A la hora de amasar No tenga esta parte Que se me va a quebrar tan fácilmente Aunque se me puede quebrar Pero como es una masa tan fácil No importa si se llegara a quebrar Como me va a pasar en este momento Porque usted lo va a ver Yo aquí ya tengo previamente amasada Ya está lista para enfondar Voy a agarrar mi rodillo Mire, cómo se empieza a quebrar No pasa nada Fácilmente Únalo ¿Ya estamos listos? ¿No estamos listos? Algo está sucediendo Pero no pasa absolutamente nada Porque yo puedo Volver a jugar con ella Se está quebrando ¿Qué va a pasar? Agarro un trocito de mi masa Y aquí estas partes Donde están quebradas Las puedo unir Y puedo sellar Con esta bolita de masa Con esta bolita de masa Empiezo A detallar las orillas Perfectamente Y donde tengo el borde Puedo subirla Aquí por ejemplo Me faltó tantito Lo subo con mucha facilidad Aquí si tengo unas tijeras Y cocino Me pasa rápidamente unas tijeras Ahí ven las tijeras corriendo Pasa que pasale No pasa nada Me voy a dar con unas tijeras Va a ser mucho más fácil Puedo cortar perfectamente También ya tengo Batidas unas yemas Tengo en el fuego Tengo azúcar Con jugo de limón Y lo tengo a fuego medio Hasta que el azúcar Ya se me disolvió Por completo Quiero Tener esto Perfectamente bien hecho Esta masa no la tire La podemos juntar con la otra Y hacer unas tartaletas pequeñas Nos podemos llevar por un tenedor Para hacerle algún borde lindo Y les voy a enseñar a hacer una cocción Vamos a hacer una cocción en ciego Una cocción en ciego ¿Qué es una cocción en ciego? Es muy fácil de hacer Nuevamente voy a agarrar Una hoja De papel aluminio Reynolds Ahorita que lo pesque Pego las manos un poco engrasaditas ¿Listo? La tenemos aquí listo Y yo esta masa La voy a volver a meter Un rato al congelador ¿Pero qué tengo que hacer antes? La voy a picar ¿Por qué la estoy picando? ¿Alguien sabe? ¿Ustedes saben, Manny Público? Para que no se me hagan burbujas Porque esta masa Junto con el papel aluminio Y la masa Se me hacen burbujas Y yo no quiero tener una masa Llena de burbujas Por eso se pica Para que por ahí Pueda salir el vapor Ahora Vuelvo a tapar Imagínense que esto Perdón Ya ha pasado unos 30 minutos Dentro del refrigerador La saco Nuevamente Regreso a su consistencia Ya tenemos dos refrigeraciones Es muy importante Primero 30 minutos De la masa en forma de disco Luego vine Hice esto Y otra vez la regreso Al refrigerador ¿Por qué? Tengo mucha grasa Tengo mucha mantequilla Entonces es muy importante Otra vez Refrigerar por la cocina Antes de 20 minutos Vengo de mi refrigerador Regreso Pongo Una hoja de papel aluminio Reynolds Y vamos a hacer una cocción en cielo Aparte que ya la piqué Yo no quiero que se me hagan burbujas grandes ¿Qué voy a hacer? Ponerle un peso encima Este es un peso encima Y no va a permitir Que se me hagan esas burbujas grandes Y feas Que de repente se nos hacen Si yo la metiera Sin este peso Sin esta cocción en cielo ¿Ok? Se va al horno Por una temperatura media De 350 Aproximadamente Por unos 20 minutos O hasta que esté dorada Y ahora vamos A hacer el relleno Necesitamos unas yemas Previamente ya batidas Voy a agregar rallado de limón Que silencio Que barbaridad Hasta parece que estoy haciendo Si verdad Están muy atentos Que bárbaro Cristian Pásale a recoger mi cocina Por favor Andale Ayúdame Y voy a poner ahora si A fuego medio Para hacer mi flan De limón Gracias Cristian Que amable Y aquí voy a estar moviendo Por aproximadamente Unos 5 a 10 minutos ¿A qué pasa? A que las yemas Empiecen a tener consistencia Y se empiecen a cuajar Es decir Que se empiecen a cocer Pero realmente El término en huevo Es cuajar Cuajar ¿Ok? ¿Listo? Vamos a tener esto ya listo acá Vamos a retirar todo esto Porque necesitamos tener Nuestra cocina también Muy muy limpia Limpiamos rápidamente Porque viene la presentación Más bonita La final Tengo mantequilla Cristian No me hiciste el trabajo Completo corazón Ahora Tengo mantequilla Que la voy a poner En cuanto enfríe tantito más Le voy a poner la mantequilla Pero necesito ir Por mi lemon cold Que yo ya tengo Previamente refrigerado Y una crema batida Tengo una tarta hecha Y mis tijeras Ya las perdí Cristian Las tijeras ¡Ay! ¡Cristian! Y miren nada más Que prácticos son los de reno Tengo una bolsa Es una bolsa reciclable ¿No? Que también la puedo reciclar De repente Con un sello perfectamente Entonces me puede servir De duya Entonces me pareció maravilloso Vamos a Que no se me olvide Poner la mantequilla Quito el piquito Como si fuera duya La quiero bajar Completamente Que rico se ve Se ve No ¡Mmm! ¡Está buenísimo! ¡Qué buenos somos! ¡Qué buenos somos en Cocinemos Juntos! No es por nada Yo les voy a pasar la bolsa Para que la prueben Por favor Porque está espectacular De verdad que Hay veces que hacemos cosas buenas Pero hoy Nos pasamos Espátula ¿Qué tal está? No está delicioso Vamos a emparejar perfectamente Es como un key lime pie ¿Buenísimo? No está buenísimo Se están saboreando aquí todos Y tengo una Duya previamente lista Con crema batida Voy dándole la vuelta ¡Hijos! ¡Qué más raros! A ver Bueno Se oye hasta que la mosca Voló ¡Qué barbaridad! ¿Listo? Y tengo Moras Mora ven acá No te vayas a quedar Para ponerlas Todas alrededor De mi delito Ven a ayudarme Andale ¿Qué tanto me estás viendo? Ayúdame ¡Uh! Ya para entonces Ya terminé ¡Ah! 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 ¿Listo? Empieza del otro lado tú Por favor Aquí junto de mí Tenías que estar Métela ahí una Dale bien todo Completito Completito Y bueno Así de fácil Es consentir A tu familia Con reales Resuelve todas Sus posibilidades De uso Y recuerda Que en nuestra próxima Emisión Aprenderemos El uso De la cazuelita ¿Quieres ganarte Uno de estos dos kits? Te lo voy a decir En este momento Pero antes No me habían recordado La mantequilla ¿Ya vieron? Ah ¿Verdad? Vamos a agregar La mantequilla A nuestro flan de limón Que es nuestro lemon cord Y aquí voy a esperar Hasta que se mueva Que perdón Hasta que se funda Por completo ¿Por qué tenemos Esta consistencia Que tenía así? Recuerda La mantequilla Volvió a temar Temperatura Dentro del refrigerador Y eso hizo Que tuviéramos Un delicioso Lemon cord Más o menos No porque le pusiste Las zarzamoras Para abajo Eran para arriba Con el tallo Ay Tan hermoso Que me estaba quedando No te digo bien Bueno ¿Quieren ganarse Los kits de reino? ¿Se lo quieren ganar? ¿Saben lo que tienen que hacer Es llamar en este momento 5151983092 Y tú que nos ves En la repetición De la una y media de la mañana Envíame un correo Participa Cocinemosjuntos Arroba gmail.com Y solo tendrás que decirme Más tips De cómo usar El papel reino Chicas y chicos ¿Quién es consciente De la cocina? Reino Recuerda tener reino Siempre a la mano Y no te olvides De visitar Nuestro sitio web Que es www.reinoles.com.mx Y nuestra página De Facebook Para consultar Nuevas y deliciosas recetas ¿Cómo nos quedó? Muy bonito La neta Muchísimas gracias Mi querida Cristian Te quiero Vamos a ir a un corte comercial Y regresando Voy a preparar Un delicioso Platillo Una carne de cerdo Con chiracayote Y mole de pepita Con Marjorie Una invitada del público Te venimos